Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Bye. Y 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 yo quiero ser tu amante, yo quiero tu entiéndelo más, yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amante. Una vez Es lo que quieres en mí Dímelo ya Dímelo ya Yo no quiero ser tu amable Yo no quiero ser lo mal Yo no quiero ser tu amable Yo no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amable Yo no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amable Yo no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amable Yo no quiero ser lo mal Yo no quiero ser tu amable Yo no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amable Yo no quiero ser lo mal Yo quiero que no se lo pasen, yo quiero que no se lo pasen Una noche guaraní, me quitaba así de encanto, tú regresiste a mí y yo te quería tanto Una noche guaraní, llena de brujo y de encanto, yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso Y te fuiste en amanecer, sin dejarme ni la esperanza, de moda te volví a ver, ingrata paloma blanca Y te fuiste sin tu saber, que al dejarme tu me llamaba, te harás tanto querer, ingrata paloma blanca Donde yo más preferiré, donde vayas encontraré, donde quiera que yo me vaya a salir siempre yo estaré Donde vayas seguiré, donde vayas encontraré, donde quiera que yo me vaya a salir siempre yo estaré Una noche guaraní, de guitarra así de encanto, tú no me hicisteis a mí y yo te quería tanto Una noche guaraní, llena de brujo y de encanto, yo me enamoré de ti y tú no me hiciste caso Y te fuiste en amanecer, sin dejarme ni la esperanza, de moda te volví a ver, ingrata paloma blanca Y te fuiste sin tu saber, que al dejarme tu me llamaba, te harás tanto querer, ingrata paloma blanca Donde vayas seguiré, donde vayas encontraré, donde quiera que tú vayas a salir siempre yo estaré Donde vayas encontraré, donde vayas encontraré, donde quiera que tú vayas a salir siempre yo estaré ¡Feliz! ¡Vámonos! ¡Já, vayas! ¡Feliz! 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 Es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano Es por casualidad que yo tenga el negar junto al mediterráneo Y sienta el caracol como una bendición Y guarda mi salero para tomar de amor A la mujer que vieron Oye, ser latino, tengo el calor de una ropa de brito Mira, señor, mira, correa y al vino Como una estrella, señor, mi destino Un polemio, con la mirada, un loco de mi sueño Algo poeta, un porcador de sueños Un mundo solitario Algo poeta, un porcador de sueños A la pasión, a la pasión a la mente Que no pueda aguantar, se me abstinen ya Y de ello se te puse Que tragas una pasión Que es todo tu amor Todo tu me guste El latino, tengo el calor de una ropa de brito Mira, señor, mira, correa y al vino Como una divina, señor, mi destino Un polemio, con la mirada, un loco de mi sueño Algo poeta, un porcador de sueños Un polemio, con la mirada, un sol Un polemio, con la mirada, un polemio, con la mirada, un porcador de sueños Un polemio, con la mirada, un loco de mi sueño Algo poeta, un porcador de sueños Un polemio, con la mirada, un porcador de sueños Un polemio, con la mirada, un loco de sueños Algo poeta, un porcador de sueños Un polemio, con la mirada, un porcador de sueños ¡Oh! María de la Cabeza, así se llama mi modelita María de la Cabeza, su nombre luce como la brisa María de la Cabeza, así se llama mi humedita María de la Cabeza, María linda, niña de la lucha En azúcar de Caen, nació nuestra morenita Y aquel pueblo vio crecer, la reina de la rumbina Y de nombre le pusieron María de la Cabeza, por eso tanto salero Puso la mujer en ella María de la Cabeza, su nombre luce como la brisa María de la Cabeza, así se llama mi humedita María de la Cabeza, María linda, niña de la lucha Mi humedita, que gracia tiene Mi humedita, como se mueve Mi humedita, no sale mía Mi humedita, que era gracia de Andalucía Aunque nadie le enseñó Hay que ver lo bien que baila Y de por qué cuando nació En su sangre lo llevaba Y nadie a ti le sanero María de la Cabeza, mi humedita María de la Cabeza, así se llama mi humedita María de la Cabeza, su nombre luce como la brisa María de la Cabeza, así se llama mi humedita María de la Cabeza, María linda, niña de la lucha Mi humedita, que gracia tiene Mi humedita, cuando se pague Mi humedita, con su alegría Mi humedita, que era gracia de Andalucía Mi humedita, con su alegría Mi humedita, que era gracia de Andalucía 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 Y espera el que te sueña, aquel que reza cada noche todo tu amor. Y espera el que te espera, el que te sueña, el que te sueña. Y espera el que te sueña, aquel que reza cada noche todo tu amor. Yo estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte. Amor, amor, amor. 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 Un mundo nuevo, yo creo podemos ver un nuevo amanecer y un nuevo día, yo pienso que yo y yo podemos ser amiguitos todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cilindro, si nos dejan, haremos en las nubes el cilindro, y ahí hundidos los dos, cerquita de Dios, y será lo que soñamos, si nos dejan, ven tiempo de la mano al corazón, y ahí nos vamos. Un mundo nuevo, yo creo que podemos ver un nuevo amanecer y un nuevo día, yo pienso que tú y yo podemos ser amiguitos todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cilindro, si nos dejan, haremos en las nubes el cilindro, y ahí hundidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos, si nos dejan, ven tiempo de la mano al corazón, y nos vamos, si nos dejan, ven tiempo de los demores, y nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. No puc evitar, ya no sé com fer-ho, m'arriba't a les mans. Un cop t'hi més el cilindro, que m'ho vol tot el mercat, no me'l puc treure del cap, si nos dejan, no me'l puc evitar, ya no sé com fer-ho, m'arriba't a les mans. Un cop t'hi més el cilindro, que m'ho vol tot el mercat, no me'l puc treure del cap, si vos hagués a què se creix, nos per les mercats no se'n cambiar, me'l puc saber res. Intento no treure, guardo la mirada, no crec'l histories inventaràs, d'acto ya no puc creure, no ves. No sé cuánto, pero ya arribas a las manos. Pensa ser el cano, no me'n toques al mercat, no te'n pots treure del cap. Si no sé què és secret, altres no han de canviar. No ho sap bé, bé, intento no treure l'altre a la mirada. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No ho sap bé, bé, intento no treure l'altre a la mirada. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries inventades, de tu jo no puc creure res. No en grans històries in grans històries inventades, duro in grans històries inventades, No en grans històries inventades, los jo no puc creure res. ¡Vamos con los videos!